¡Vean, vean, 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 vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, 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 vean! ¡Vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! 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 enseñado, ha coincidido conmigo, le ha gustado. Voy a probar con mi abuela, a ver qué le parece. Bueno, ya está acabando el último pool de estrellas. Y ahora han aparecido ovejas, ahora aparecen camellos, las pirámides, y bueno, me encanta el sueño de las pirámides. Y los seres humanos. Esta es la parte más complicada, porque no se sabe desde este punto qué hacer. No hay nada que te indique lo que tienes que hacer. Bueno, si das a la interrogación sí que te sale algo marcado, pero no te indican nada. Y lo único que tienes que hacer es mover una nube y hacer que truenen encima del fuego, encima de la hoguera. Y desde aquí ya es el fin del juego. Voy a dejar que veáis el vídeo. ¡Gracias! 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 El final El juego continúa Vuelve a repetirse el ciclo Y por eso digo que Invita a pensar Invita a ver Lo que puede pasar Si seguimos por este camino Con el planeta tierra Y que el planeta tierra seguiría estando Volvería a empezar otra vez Si hay las Se repiten las circunstancias Volvería a ver seres vivos Pero el planeta no desaparecería Estaría un poco roto Estaría un poco jorobado Pero no desaparecería Y bueno, pues poco más Si os ha gustado, un like, un favorito Os voy a agradecer Ahora os voy a dejar aquí Los créditos de quien ha hecho El videojuego Y como os he dicho Si queréis descargarlo Lo tenéis abajo en la descripción Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!